Hola mi hermosa gente, noticias de la mañana, te saluda Ronnie Castañeda y estoy esperando a Sandrita. Como todos vieron en el programa pasado, yo fui quien salvé a Sandra, aunque algunos no estuvieron de acuerdo, pero hay algo que tengo que aclarar. Sandra, estoy seguro que hizo el mayor esfuerzo. El haber ido un día antes a una peluquería, asesorarse, a ver los productos, a ver qué necesitaba, para mí eso es esfuerzo, es superación, es querer sacrificar para tener un buen resultado. La verdad es que quiero que te sientas cómoda, hoy voy a sacar una mejor versión de ti y lo único que te puedo aconsejar es que no importa cómo inicies, no importa el final, importa el proceso. Bueno, soy un poquito nerviosa, pero lo que sí les digo, estoy con el mejor profesional, pero bueno, voy a dejar en manos de él todo mi cabello, mi rostro, porque sé que va a quedar espectacular y esto es para seguir adelante porque yo voy a ser la ñañita de Gaby Pazmini. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué color voy a poner? ¿Rubio, rojo, mechas? A continuación vas a darte cuenta el cambio que vamos a ver en Sandra. ¡Mira lo que guapa! ¡Roni! ¡Buenos días! Lo único que quiero acotar para todas las chicas es que no importa el inicio, no importa el final, importa el proceso. ¡Ya está el resultado! ¡Hermosísima, Sandra! ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy feliz. ¡Oy, qué dice el marido! No, feliz, contento. Dice, ahora tengo una mona en la casa. Otra mujer en la casa y me parece que estás bien, que te ha empoderado, que eso es lo que estamos buscando. Así que adelante, sin dejártelo en serio, ya sabes. No, no, ahorita para adelante. Muy bien, perfecto.